Mirarnos al espejo y vernos guapas es el sueño de cada una de nosotras. Pero además de guapas, queremos sentirnos seguras y sentir que la imagen que estamos transmitiendo es la que queremos dar en ese preciso momento. Para sentirnos así de seguras es importante no meter la pata con cosas que a priori pueden parecer de cabeza, pero que nunca viene mal que repasemos. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver 10 errores a la hora de vestir que nunca deberías cometer. Pero antes, y si acabas de aterrizar por este canal, contarte que mi nombre es Carmen Pérez, que soy asesora de imagen y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Si la moda vista de una manera sencilla y realista te interesa, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo de esta semana. Vamos a ir repasando estos 10 errores que aunque no lo creas son más comunes de lo que parece. Y vamos a empezar desde dentro hacia afuera. Así que el primero de los errores es no elegir correctamente nuestra ropa interior. La ropa interior es infinitamente más importante de lo que podemos pensar. Y es que utilizar el sujetador correcto va a hacer que toda nuestra figura cambie, que las prendas nos queden mucho mejor, sobre todo en las zonas de arriba. Utilizar una abraguita adecuada, utilizar ropa interior moldeadora... Es interesante pues para que el resultado final luzca como debe de lucir. Y aquí van algunos consejos para acertar con el tema de la ropa interior. Lo primero es que tengas claro y cristalino cuál es tu talla correcta de sujetador. Y para eso hay una fórmula. Hace tiempo grabé un vídeo hablando sobre este tema, sobre el tema de la ropa interior. Así que os lo dejo por aquí para que le echéis un vistacito. Otro tema importante es el color de la ropa interior. Tenemos que tener muy en cuenta si lo que vamos a llevar pues va a dejar ver el color de la ropa interior. Porque no hay nada que quede más vulgar y más feo que se transparente el color de la ropa interior. Hay veces que estamos buscando ese efecto. Entonces está muy bien. Pero si lo que queremos es vernos elegantes y vernos bien, lo mejor es que nuestra ropa interior pase desapercibida. Que sea ese algo que hace que todo quede en su sitio pero que no se nota. Vamos a escogerla sobre todo sin costuras, en colores discretos. Si tenéis dudas pues por ejemplo el color nude o el color piel. Además si escogemos aquel que más se asemeje a nuestro tono de piel es el que menos problemas nos va a dar. También es interesante elegir modelos muy básicos y muy sencillos. Nada de encaje, ni pedrería, ni aplicaciones, ni nada de esto. Ese tipo de ropa interior es interesante lucirla. Pero a lo mejor en nuestro día a día es más conveniente utilizar ropa interior más básica. Y el último punto del que quiero hablar acerca de la ropa interior es que tengáis en cuenta que existe ropa interior moldeadora, ropa interior inteligente que hace verdaderos milagros. Que ya podemos decir que son piezas de ingeniería y que no son pues las torturas chinas que había antes. Que son muy cómodas pero hacen que nuestro cuerpo esté todo en su sitio. Y no es un tema que tengamos que utilizar solamente las que tenemos unos kilitos de más o las que ya tenemos una edad y tenemos las carnes más caídas. No, es algo que le favorece a todas. Más jóvenes, más mayores, con mejor o con peor cuerpo. El segundo error del que quiero hablar es del tema de la talla. Nos obsesionamos muchas veces con qué talla tenemos. Pues tengo una 40 o tengo una 42, una 38. Las tallas son números pero realmente lo que tenemos que conseguir es que la prenda que compramos nos quede a nosotras bien. Nos encaje en nuestro cuerpo. Entonces es probable que en unas tiendas tengas una talla y en otras tiendas tengas otras. Incluso que de un modelo tengas una talla y de otro modelo otra. No te obsesiones con el número, no te obsesiones con la talla. Pruébatelo y escoge el que encaja contigo, el que te queda bien. Hay veces que es interesante coger una talla más y hacer algún pequeño arreglo. O incluso una talla menos y hacer alguna modificación para que te quede bien y te quede como debe de ser. Yo por ejemplo no puedo comprarme un pantalón sin meterle el bajo a no ser que sea un pantalón, un tobillero que a mí me queda como si no fuera un tobillero. Entonces no preocuparos si tenéis que hacer modificaciones y tenéis que hacer arreglos. Tercer error. No te pongas cosas que no te favorezcan o que no sean de tu estilo, por mucho que estén de tendencia. Ese error es más común de lo que pensamos. Y hay veces que porque se lleva, se lleva, se lleva, pues nos lo ponemos y a lo mejor ni siquiera nos gusta. Vamos a pensar un poquito en cada una de nosotras y ver qué es lo que encaja con nuestra figura, con nuestros gustos y con nuestro estilo de vida. Cuatro. Que le quede bien a otra no significa que nos quede bien a nosotras. ¿Cuántas veces vemos un modelito, sobre todo ahora en redes sociales, que se lo vemos a nuestra influencer favorita y nos encanta la combinación que ha hecho, cómo le queda ese pantalón, con ese jersey o con esa blusa? Y lo vemos fantástico y maravilloso. Y lo queremos copiar tal cual. Puede que a nosotros nos funcione o puede que no nos funcione. Porque le funciona a ella no quiere decir que nos tenga que funcionar a nosotras. Tenemos que tener nuestra propia personalidad. Y coger inspiración de aquellas cosas que nos llaman la atención, de aquellas cosas que nos gustan, pero adaptarlas a nosotras mismas. Cinco. Otro error muy común es combinar siempre las prendas de la misma manera. Nos compramos un conjunto, vemos que funciona, que nos queda bien y siempre nos lo ponemos así. Siempre nos ponemos ese pantalón con ese jersey, esa falda, con esa camiseta. No. Vamos a variar y vamos a darle una vuelta a todo lo que tenemos. Un consejo que os doy. Si hoy me he puesto mi pantalón favorito con un jersey específico y unos complementos, unos accesorios, la próxima vez que me vaya a poner ese pantalón que tanto me gusta, pues lo voy a utilizar con otra prenda totalmente diferente y con otros accesorios y complementos diferentes. Así se va a ver totalmente distinto y le vamos a dar vida a todas las prendas que tenemos en nuestro armario. Hay veces que no necesitamos más cosas, simplemente tenemos que darle vueltecitas a lo que ya tenemos. Seis. No usar colores que te favorezcan. Es muy interesante saber qué color es el que te favorece, porque un error muy común es utilizar colores que no nos favorecen en absoluto. A lo mejor vemos un color que nos encanta, que creemos que es muy bonito, que nos gusta por algo en especial o porque creemos que es tendencia, porque lo estamos viendo por todas partes. Pero específicamente ese color, a lo mejor a mí no me queda bien. Entonces es muy importante conocerse a una misma y es muy importante conocer qué colores son los que mejor nos sientan a cada una de nosotras. 7. En la misma línea también es importantísimo conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra figura, cómo somos, mirarnos al espejo y ver si somos más anchitas de caderas y más estrechitas de arriba, o más anchas de arriba y más estrechitas de cadera, si estamos muy bien compensadas, si tenemos la cintura marcada o si no. Es interesante saber cómo es nuestro cuerpo para poder sacarle el máximo partido y saber cuáles son los trucos y herramientas que existen para balancearlo y que se nos vea de una manera armónica. Y esto no depende de la talla, no depende si somos más gorditas, menos gorditas, si somos más altas, más bajitas, más delgadas, no. Depende de la proporción. Si pensáis que yo os puedo echar una mano en este tema, pues ya sabéis, pasaros por Buscando tu estilo y mirar mis servicios de asesoría de imagen personalizada. El octavo error del que quiero hablaros es del uso de los accesorios. En muchas ocasiones nos olvidamos de los accesorios, pensamos que es algo que está ahí pero que no va con nosotras. Vamos con la prisa, nos ponemos el pantalón, el jersey, el zapato y salimos a la calle. Y no le prestamos atención a los accesorios. Y los accesorios son los que hacen que nuestro look o nuestro outfit esté completo, que le dé esa guinda al pastel. Así que proponeros una cosa para este 2020 y es utilizar todos esos accesorios que tenéis y que seguro no utilizáis los suficientes. Collares, pendientes, brazaletes, anillos. Darle vueltecita, ponéroslo con vuestras prendas para el día a día y darle ese puntito extra a vuestro look. Octavo error, llevar todas las tendencias a la vez. Eso es un error garrafal. Está muy bien que sepamos cuáles son las tendencias, qué se lleva y qué no se lleva. Pero no nos lo vamos a poner todo a la vez. No vamos a ir con un montón de colores brillantes o con un montón de tendencias llamativas. No, vamos a focalizar. Es mucho mejor utilizar una tendencia y que todo lo demás quede en un segundo plano. Por ejemplo, podemos utilizar un jersey o bresaig como el que yo llevo hoy y todo el resto del conjunto pues irá en un segundo plano. Yo llevo hoy puesto pues un pantalón muy neutro pues para que llame la atención el jersey que llevo puesto. Que quieres apostar por unos zapatos de animal print, pues todo lo demás va a ir en tono neutro para que el foco esté en nuestros zapatos. O quieres ponerte ese bolso genial y maravilloso que es última tendencia, pues la atención en nuestro bolso y todo lo demás en un segundo plano. Y el décimo de los errores es no utilizar los complementos de la manera adecuada. Y cuando me refiero a los complementos estoy hablando de calzado y de bolsos. Ambos tienen que adaptarse a nuestras necesidades del día a día y ambos van a marcar la lectura de lo que llevemos puesto. Esto es muy fácil. Si utilizamos un look básico y le ponemos un calzado deportivo, estamos creando un look más sporty. Si ese mismo look básico lo combinamos con un zapato de salón o un estileto, pues vamos a crear un look mucho más sofisticado y elegante. Entonces los complementos van a darle sentido a todo. Usa aquellos que se adaptan a tu ritmo de vida, a tus necesidades. Si eres una persona muy dinámica que está siempre corriendo de un lado para el otro y que necesita algo muy cómodo, pues utiliza calzado cómodo. No utilices un estileto que no va a ir contigo ni con tu ritmo de vida. Con los bolsos pasa exactamente lo mismo. Si eres de las que necesitan muchas cosas a lo largo del día, pues seguramente necesitarás un bolso grande. Pero puede que un bolso de estos más y bolso enorme, por ejemplo, a mí no me favorece nada porque soy bajita, soy pequeñita, entonces se come, se lo come todo el bolso. Pero una mini bandolera que a lo mejor estéticamente me queda mejor, pues no me funciona porque ahí no me cabe de nada. ¿Qué opción puedo tener? Pues una mochila que además está de tendencia y me va a resolver la vida. Escoge los complementos que te funcionen a ti, que se adapte a tus gustos y a tus necesidades del día a día. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis cogido alguna que otra idea. Y por favor que no cometáis ninguno de estos 10 errores. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios y os lanzo una pregunta aquí para que me la respondáis. ¿Cuál de estos 10 errores crees que estás cometiendo ahora mismo? Si este vídeo te ha gustado y aún no estás suscrita al canal, pues suscríbete al canal y compártelo en tus redes sociales. Yo te dejo por aquí mi cuenta de Instagram por si quieres seguirme también por esa red social. Allí te cuento mi día a día y también subo muchos truquitos de maquillaje, belleza y este tipo de cosas que también nos gustan tanto. Y nada más, solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!